Entramos ya entonces, buena suerte a todos, vale Todos están ready, vale Vale, suerte a todos, espera, lo primero que voy a hacer es Quitar la música, porque hay que ponerlo a esto modo con Petty Quitamos la música, paramos música Ponemos aquí Pet lanza la partida, vale, tranquilo hombre Por favor, que prisa Que prisa Eh, seguidor Ahí está, Alex Espinares GG a todos Pues venga, vamos, que nos vamos Vamos Gospela, dice Alex Espinares Pues ready, empezamos, arrancamos Este partido aplazado De la jornada 2 Entre los niños del coro y doble de foie con pato caramelizado Caramelizado del pato con la cebolla, ¿no? Bueno, a ver, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? Mira al Pikachu, mira al Pikachu, qué bonito Mira al Pikachu, qué bonito Mira al Pikachu, qué bonito Hola, dice, muy bien chicos, ¿vosotros qué tal? Ya sabemos que estamos paula una noche más Mi equipo está bloqueando a un héroe Bien, en realidad estamos muy bien Primero baneo, ojo Harith Harith ¿Te gusta el baneo? ¿Qué sueño? ¿El ritmo de un héroe? ¿Será porque está roto? A ver, si puedo estar roto Vaya puñalada Más innecesaria No, no, te la has buscado Te la has buscado tú solo, hace ¿Ves lo que valgo? ¿Tú qué tipo está bloqueando a un héroe? Vale, Fredrin y Joy Sí que me parecen más lógicos Puede, ¿no? ¿Sí? ¿Otro? ¡Marcos! ¡Bienvenido, Marcos! Bienvenido Creo que estamos a uno, ¿eh? Ojo porque creo que estamos a uno, ¿eh? Fredrin y el señor Moco Señor Moco fuera Ok, el señor Moco fuera Nadie quiere al señor Moco No, no, no ¡Mira, Dika! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hermano? Pero si está con bollito la tiradora Melisa Un saludo, tío ¿Cómo estás? Bueno, Dika, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Gor? ¿Gor de primer? No va a ser Gor, es un troll El VAM nos está trolleando ¿Seguro? Primer pick para Gospela Tenemos a Eevee Eevee o Eevee Eevee Que puede evolucionar en Vaporeon y Electron Acordaros Pues sí, es Gor, ¿eh? Es Gor Finalmente es Gor Con Brody, con Osuna Es negrito de ojos claros Con Gor Con Gor ¿Qué decía Gor? I'm not a monster I'm not a demon Vamos, Gospela Dice Marcos 1-9-0-1-2-7-8-3-4-3-4-2 Oye, que hay mucha gente animando a Gospela, ¿eh? Y poco a dualist pose Sí Ojo A la gente Lancelot está muy fuerte, ¿eh? Ojo Lancelot, sí Le han dejado salir de la corte Y está haciéndose sus pinitos por el bosque Y aquí tenemos a Pinky Hair También a... A... A Bea A Beatrix Que ya sabemos... Qué fuerte está Estuvo, estará Y vaya flow lleva Oh, a Lucardo Canardo Madre mía Que sacan a Lucardo ¿En serio? Sí Sacan a Lucardo Estoy flipando con los picks de este equipo, ¿eh? No sé quién es más pijo Si a Lucardo Lancelot, ¿eh? O sea, ojo Porque hay duelo de pijos En la jungla Sí, sí, sí Sí ¿Tienes un Kufra? Vale, no quieren a Kufra Los de... Ehm... Dualist Tercer baneo para Kufroide Y el último baneo ¿Quién puede ser? Puede ser Alice Quizá Les falta un tanque Les falta tanque y experiencia Quizá Lolita O un Lapulapu Chupasapos Yojet Ok, obviamente Esto también son... Sí, ¿no? Han estudiado Yo creo que han estudiado Bollito, chicas carreadoras al poder Que luego vacila en Ana Jungla El pectoso ¿Cómo que pestoso? Oye, un respeto, ¿eh? Total, Star Black Es más Jugamos una partida Ganamos Fue muy divertido Nos reímos muchísimo Y tal Y luego jugamos otra Ya con picks normales Y pez de... Tenía el último pick Y volvió a pillarse Ana Jungla Y me sentó fatal En plan Oye, ya Una hace gracia Dos ya Es too much ¿No? Y obviamente perdimos la partida Pero no fue por mi culpa, ¿eh? Fue porque se colaron Por la línea Bueno No fue por mi culpa Pero no es la partida Una partida con Ana Jungla Mola mucho O sea, es divertido Vale, te ríes Pero ya dos Era demasiado Te has pasado Y lo sabes No, no, no Bueno, Martis Y Jai Uy, y Natalia Pero qué raro Qué equipo más raro ¿Qué equipo más raro llevan? Parece del 2007 El equipo de... Sí, total Es como... Ryo nos está siguiendo en directo No sé Estoy explicando Seguir de vuelta Yo creo que no Mira, es que no Yo no fui Finalmente para Gato Cacha Dicen las malas lenguas Que Gato Cacha Es el tanque... Que es el peor tanque De los juegos Lo dicen Pero... Sí Que es... No sé Que es muy raro Pero a ver si lo matan luego, ¿eh? No vean lo que se recupera de vida Y Jailos Yo no sabría decirte Que no es el peor tanque La verdad O sea, creo que depende del equipo, ¿no? Y la estrategia que lleves Guau No sé Bueno Va a empezar ya el partido Familia Vospera Los niños del coro La apariencia de Bea, ¿eh? De la M4 Es que mola Sí, sí Pero está como asustada, ¿no? Sí, un poco Está como asustada, ¿no? Mira, así me despierto yo por las meninas Con esos pelos Salgo así Bueno, ya estamos aquí Arranca el partido Nos ponemos en modo En modo ya está Ahí estamos Ahí lo llevas Vamos a poner esto en modo drone Sin compasión Desde arriba Como nos gusta Pa, pa, pa Y mira Voy a poner esto Malgru con el vivo era yo Ah, espera Esto está muy grande Y no se ve Ahí lo llevas Y ahora esto Esto Tendríamos que verlo Pero lo ajustamos en un momentito Es que estoy ajustando eso Que no lo estás viendo Vale Vale, pues ya estamos Ahora sí que vemos ya la magia de Hylos Que le tenemos aquí con Lancelot El pijo del barrio de Salamanca Contra el pijo de Fuenla, ¿vale? Realmente Alucar es el pijo de Fuenla Finalmente se hace el lechugón Daren Que va ahora el blue Ha empezado por el red Y aquí tenemos a Beatriz Con Ozuna Que está intentando hacer el cangrejito Sacar los oros Que nunca vienen mal Pero cuidado que no se fía Que está Está con la Con la Con la francotiradora La trompetera Contra Brody, ¿eh? Tengo mis dudas Yo también Yo también Martis contra Gato Cacha Que va finalmente Saiti Claro, es que Natalia Barroam Natalia Barroam Sí, bien Obviamente ¿Qué han dicho aquí? De hecho Detener Detener ¿Dónde era? Bueno, debería de pararlo Ah, claro Yo no puedo Si hay ¿No? Pues no sé No sé dónde era Pero El río era allí Y yo dicen Vale Pues Piden pausa No sé si se ha ofendido Alucar No, han puesto Una FK ¿Tenemos una FK? ¿Ha empezado esto así? Se han dicho No sé quién Pues Pues qué pena, ¿no? Que se quede ya Una FK Sí No sabemos Qué ha pasado No lo sabemos ¿Verdad, Nena? No, pero tengo curiosidad ¿Tienes curiosidad? Yo también Tengo curiosidad No sé qué raro ¿Le doy a continuar? No, no, no No, no ¿Verdad? Ah, vale, vale, vale No, o sea Tiene que ser Black, ¿no? ¿Quién le tiene que dar? Sí, le ha dado Black ha sido realmente El que le ha parado Claro Pues tendrá que reiniciarlo él ¿Ya? ¿Ya? ¿Pasa algo? Eh, no Vamos a ver Discord Canal de la Discordia Eh, 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 eh ¿Teníamos delay en partida o no? ¿Esto es de ahora? No Esto es de otro día No, esto no es de ahora No, esto no es de ahora No sé qué pasa Yo tampoco sé qué pasa ¿Qué está pasando aquí? Claro, es que al final Yo no estoy en el grupito ¿Qué ocurre? Meterse en llamada de incidencias Vaya, 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 vaya Yo no sé ¿Qué llamada de incidencias? Son cinco minutos íntegros Sí Eso parece que van a ser Cinco minutos íntegros Nos vamos a poner Pues aquí en previas Para que por lo menos Podamos ver el chat en live ¿Eh? Jeje Están perdidísimas, nena Ya, es que no se van a mirar Es que están súper separadas Las pantallas Claro, para que entre el micro en medio ¿Y por qué no me pones este? Ya Para el próximo día Lo tenemos puesto, ¿vale, nena? Y yo me pongo aquí El otro por aquí Y juntamos las pantallitas Y mejor ¿Vale? ¿Quieres que te diga una cosa Cuando te olvido que me has enviado Antes de TikTok De... ¿Por qué me siento vacío? Creo que aún falta otra pantalla Eh... No Sí Bueno, vale, pero... En un tiempo, ¿no? O sea, te acabas de comprar Puede ser Puede ser No prometo nada Sí, puede ser Puede ser O sea, es que no quiero saber El dinero que te has gastado Puede ser Pues el que entra y el que sale Entra y el que sale Negocios No, no, ha salido más De lo que ha entrado O sea, seguro Eso es verdad, chicos Donar 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 que me echa la bronca bollito No, no, o sea Que se ha hecho pobre Que mi verano Que me he hecho pobre No depende de él O sea, por favor Que me he hecho pobre Y dice Te has empobrecido muchísimo ¿Te has perdido? Mira Mira Moni 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 Aquí bien Que lo ponga bien Peseteiros Peseteiros A Camis De mi hermano De mi bro Ya comienzan los problemas No sé No sé Pero Esto no tiene que ver Ni con el stream Nos echamos una En un momento Nosotros Nos da tiempo Un coliseo Yo creo Nos podríamos poner Ahora mismo En coliseo O sea Tiene pinta De que ha pasado algo En plan De que se ha pido En internet De que alguno Se le ha roto el móvil Alguna cosa de esas ¿Tú crees? Yo creo que sí Puede ser que sí Puede ser que no ¿Verdad? Claro A ver Y si esto Si se doy aquí Toma ya Oye ¿Sabemos algo? No sé Yo solo sé Que no sé nada Como Sócrates Por Discord No he puesto nada No sé Pero a los 5 minutos Hay que darle stop O Eso es lo que dice La Federa Sao ¿Verdad? Están hablando De Black Plus Y Stock Grow En Llamar a Stock Grow Es de De Foas De familia No sé Pues No sé Va a haber que echarse Un coli O algo ¿No? No sé Puede ser que sí Nena A lo mejor sí A lo mejor sí Yo quiero Mobile Legends Yo quiero un poquito De Mobile Legends Solo pedimos un poquito De Mobile Legends Aquí sí Nena Vamos a poner por aquí El De hecho Anunce Arrancamos en 10 segundos Dicen Vale Vale Le va a dar Le da Black Le da Black Sí, yo creo que sí Ahí está 5 4 3 2 1 Suéltame la base Bueno Volvemos aquí Ya volvemos Volvemos al mercadeo Y la primera sangre Del Anceloto Que ha gankeado A esos una Gracias Dice el Gorr Que parece que tenía Un poco de delay Él ha tirado al final La Retri Para escaparse A Alucard ¿Dónde está la Tortuga? ¿Quién se la hace? Finalmente la Tortuga Con un Ancelot Mal opción Sí La verdad que sí Pobrecito Natalia está No Natalia va a morir A manos de hilos Y arranca Muchísimo Mejor Familia Gospela Los niños del coro Se cantan El primero El primero ha sido Dualist Foes ¿No? Sí Sí, sí Nada está Nada está No sé qué dicen Nada está Nada está FK ¿En serio? Esta Tortuguita Que se la hace ahora mismo No sé qué está poniendo Eres Estoy Apuesto estoy Vale Pues parece que todo Estoy ya Vale Parece que acaba de entrar Ahora mismo Gorr Y van a tener que remontar Este pequeño imprevisto Gorrcito Tío Tienes Dos problemas Uno que has muerto Y la segunda Que tienes que pillarte Un internet nuevo Esa ulti de Gorr Que va a empezar Y no Se escapa A ese Martis El señor Martirio Mira Natalia Santalia Natalia Santalia Que se ha comprado Unas sandalias nuevas Y va a entrar Va a salir Pero Gatocacha Tiene la ulti Realmente Entran Y matan a Martir Ay Han matado a Brody Arriba Han matado a Brody No lo hemos perdido Buena Que hito Ahora mismo Para matar a Brody La primera kill De Dualis Fouse Los del Fua 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 Nizas Si 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 Cuidase Gorr Que lo voy a llevar Jungla Después Me están entrando Ganas No Por favor No 4 2 Minuto 4 1 Carriba Ahora mismo Para familia Gospela Gankeando Ahora mismo A la del pelo rosa Cuidado Y los que se lo ve Venir Y mira Campeando Da visión Y consigue enganchar A Natalia Santalia El francotirador De Beatriz Impactando Impacta Que entra ahora mismo El Lancelot Con la espada Para acabar Finalmente Con Gorr Muere también Natalia Y va a morir Alucard A no ser que se vaya Con Se escapa Al final Yo hubiese ido A por él El Alucard Se vuelve Se vuelve Para el parque De la periferia No, no, no Cuidado Cuidado Que quería acabar Con él El Lancelot Muy bien Muy inteligente Ha vendido el Vaz Obvio Y quiere robar el Red Que finalmente Se lo lleva Se lo lleva Gorr Se lo lleva Gorr Se lo lleva Que guay Se lo lleva la criatura Más lenta en patinete Del universo Gorr Pobre Gorr Pobrecito Que le estafaron Cuando le volvieron Esa tabla Supersónica ¿Verdad? Le estafaron al pobre Totalmente Le dijeron Le dijeron Que con esto Vas a ir rápido Primo Vale, vale, vale Que la compro Que la compro Y al final Y nada Y nada Quiere ir rápido Como Bale Y va lentito Lentito Como Minotauro La tortuga Que la inicia Familia Gospela Tira la piscina De vida Y los Tira también La ulti Para enganchar A Gorr Se la lleva Finalmente La ulti De Yves La ulti También de Gorr Se va a escapar Y muere Muchísimo daño Está haciendo el Gorr Le estamos calentando Le estamos calentando Y Jarto Picho Ha canjeado Agüita para Pez Y Bollito Que esta vez Es para Bollito No es Agüita Pero Pero para adentro También Beatriz Voliendo a base No, era un vaquerito Para recordarnos Que seguía aquí Que la apuntásemos Cambia la escena Es verdad Cierto Ahí estamos La pareja COVID Favorita COVIDianos Cuidado Francotirador Y Buen Toda la mocha Y en todo el mochazo Del cabolo de Gorr Que impacta Buen Es que el francazo De Bea Es brutal Es que Madre mía Finalmente Buen Y va a morir También Natalia Sandalia Que se va a casa Se va al zapatero A que le reparen Los agujeros Que le ha dejado hilos El minotauro Centenario Y ahora son Y Filancelot El pijo de Urba Puseando en medio Cuidado Que entra el de Pueblabrada Cuidado Ulti de I Ulti también de Gorr El stun Y cuidado Que se tiene que ir Tarde la ulti de Gorr Que la inicie La corta ¿Y Martins y Gato? ¿Cómo van? Martins y Gato Cacha Pues están aquí Bueno, aquí en la guerra infinita Guerra infinita Sí Total Están más aburridos Que un domingo Sin Mobile Legends ¿Qué ha pasado? Que se ha tirado Natalia Se ha tirado Natalia Y Lázaro Te ha matado a Gorr Le tiran la retric Cuidado de Fuenlabrada Que va a acabar Con el pijo de Urba Y el de las melenas rubias El de las mechitas Se va Se va a casa Se va a casa A llorar a mamá Cuidado que el ganquito Ahora es abajo El minotauro centenario Tiene que ir a la ulti Bien entrado Gato Cacha Ahora Para evitar esa ulti Y a casa A casa Buena ulti Ahora mismo De Gato Cacha El señor Martirio Que está aquí escondido Con Yves Eva Se lo acaba haciendo Ozuna Ozuna acaba con Beatriz Ojo eh Con el daño de Brody También Está muy fuerte ahora Sí La verdad que sí El negrito de ojos claros Puseando Va a tirar la línea de arriba Natalia Andalia volviendo a base Y aquí tenemos a Yves Lanceloto Haciéndose Su red Ya está Hace un rato Está puesta Lo que pasa Que como hay delay Como hay delay Nosotros lo hayamos puesto bien Eh Lo que pasa Que cara Que nos concentramos Y salimos Cuidado Que ahora hay Eh Golcito Golcito Tira la ulti Con ese rayo de la muerte El de Fuenlabrada Se acaba haciendo al Lilos Uy que buena Ahí Segundo Para evitar el estuneo de Gorr Natalia Sandalia Como digo Natalia Es que es un héroe odioso Es mega odioso La verdad que sí Cuidado que va a entrar Natalia Sandalia Para intentar matar a Yves Y no Yves se escapa Yves se escapa Yo tampoco Yo tampoco está muerta Natalia a tu casa Yo tampoco está muerta Y la ulti Para cruzar y partir en dos Está Está muy igualada ¿No? La partida Ahora mismo Sí Minuto 9 10 8 Igual León un poquito Ahora mismo Para los del Fua Para los de Pato Pato con Fua caramelizado Ahora mismo Un poquito Se está regalado Gorr regalado No El Gorr Se hace a los tiempos La Beatriz Aunque muere Una ulti de Yves Ulti también de Yves Va a morir hasta el apuntador Se escapa el pijo de Urba El de Fuenlabrada También retrocede Y se escapa Lucardo Canardo Va a intentar proteger la base Puseando con base Y con Sip No sé si es buena idea Amigo Pero consigue tirar la torre Parece que sí Ozuna puseando por todo Natalia Sandalia Que ya no tiene zapatillas Está en chanclas De las veces que ha muerto La pobre Ya está en chanclas Señor Martirio Limpiando la línea Y no se va a entrar Natalia Sandalia Sí Pero no Eso no es buena idea Eso no es buena idea No creo que no No creo que no Pueda ser Martirio Yo creo que no Yo creo que no Iván ha canjeado agua Agüita Agüita Esta vez pabollito Han escuchado a ti Jejeje Jejeje Lanqueíto Que se viene Y la ven Y la ven Natalia Sandalia Le van a Ay a casa otra vez A casa Le rompen una chancla Le rompen una chancla Natalia Sandalia Y se vuelve a casa Otra vez Acaba matando Zuna Beatrix Y cuidado Porque esto puede ser El primer Lord Y acaba Lancelot Con el lechugón Que le da Esa visibilidad El de Fuenlabrada Haciéndose el blue Pero no Pero vuelve Y entra Martirio Y tienen que retroceder Van a entrar Buena ulti Buena ulti De Gor Entra también Gatocacha Para pelear el Lord Matan a Hilos Que se lo lleva Se lo lleva Finalmente Alucar El de Fuenlabrada Y le rompen Que buena entrada Como han temporizado Aunque era que entra El Lancelot Para matar a Natalia Muy buena jugada Como no la han regalado Como el Alucar Ha iniciado el blooper Ha vuelto Ha visto que tenía posibilidad El Gatocacha Ha dicho Espérate hermano Que voy a saltar Espérate hermano Que salto Y el Gor Entendido Que voy Entendido Cargo el chorro Entendido Se han sincronizado Muy bien Y ¿Cómo que? Y el chorrazo Ahí Buena maniobra Ahora mismo De Dualiforce Para llevarse a ese Lord Que parecía Que le iban a tener Regalado Los niños del coro Pero no es así Han tenido que esperar Para seguir cantando Y este primer Lord Avanzando por top Vale Ahora el que tira Los dases Es Lancelot Que buena maniobra Pero Natalia Realmente se escapa Finalmente se escapa Porque entraba el Gor El Gor El Gor Me están dando ganas De volver a usar Gor Me están dando ganas De comprarme una tabla De esas Para llegar más tarde A los sitios Puseando Ozuna Escondido Gorsito Mira que tira ahí La pompita Pero no Aquí está campeando Ahora mismo Pastando en las hierbas Comiendo césped Como una vaca Hilos Avanzando posiciones Alucard El de Fuenlabrada Gato Cacha Para adelante Para atrás Con Martis Que sí Que no Que sí Que no Que nunca se decide Esto es una batalla Sin fin Batalla sin fin Ojo Más triste Que un bocadillo De pan con pan Esta pelea No llega a ningún lado Hoy se manquea pareja Dice Blanket Hola señorita Rebe Y señorito H Un besito Hola Jalo Para esos dos pedazos De mancos Sí Blanket Luego vamos a manquear Un poquito Un saludo Para esos mancos De Citrix Bueno que tenemos Aquí al pijo de Urba Se hace finalmente El blue Ari ¿Quién es el pijo de Urba? El pijo de Urba El Lancelot Y Alucard Es el pijo de Fuenlabrada Vale, vale ¿Vale? Ok ¿Todo claro? Todo claro Sí, sí Aquí tenemos al Gato Cacha Gato Cacha Campeando con Con Ozuna Soy Martis Gor Cuidaste Martis Cuidaste Martis Cuidaste Martis Que como le enganche No vas a ver si es Martis O Miércoles Cuidado 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 que son uno menos Stunea Buena stun Ahora mismo de Gor Pero va a morir Va a morir Te va a matar el pijo de Urba Ay, qué pena Finalmente acaba Tira la venganza Gato Cacha Que no sirve Para nada Esa venganza Y ahora mismo Son 5 para 3 Este Lord Sí que va a ser Para los delíos del coro Sí, sí Tiene pinta Esto sí que va a ser Para los delíos del coro ¿Qué ha pasado? No lo sé Ay, se ha cortado el ¿Eh? Se ha cortado el El internet Mira Se ha cortado Esto ¿Y esto? Qué raro No sé Ha dado una Esta rara Ya hemos vuelto No sé He pagado Que sí que pagamos El internet Hombre Y además Es muy caro O sea Muy caro Sí, sí Pero sí Va a full de mango ¿Qué está pasando por aquí? No, ha sido No sé Se ha ido Y se ha vuelto Pero se ha reconectado Con éxito Reconexión con éxito Cuidado El pijo de Urba Puseando la parte de arriba En top Tirando Ese es el que se le ha hecho Familia Golpela Finalmente Natalia Solo con una chancla Le sigue a la chancla Se la quiera en la cara Con eso a él ¿Eh? Bacia O sea La de este señor A mí Chin, chin Dice hola Chin, chin Buenos gafas Hermano Ya se ve Ya sé que ya se ve Si lo tenemos aquí Todo controlado Hombre Ha sido una Una cara de tensión Que estabais muy pesados Hemos dicho Le vamos a dar aquí un poco Me acabé de dar un déjà vu ¿Eh? A ti no No Ya es que los déjà vu Son unilaterales Gato Cacha Con resucitar Está enfadado este hombre Mira como pusea El señor Abriendo el terremoto Volviendo todos los de familia Gospela Que no apagas el internet Dice Myron Paga tú los 500 pavos Sin vergüenza Cuidado, cuidado, cuidado Ahora buena ulti De Gato Cacha Sobre sus propias cenizas Cuidado, cuidado Que tal te fue enlabrada Pero llega el minotauro centenario Le tira la ulti Alucard Se acaba haciendo a Beatrix Ahora el traspijo de Urba Van a morir Doble para Alucard Que se acaba haciendo a Lancelot Y Se hace Gato Cacha Está muriendo hasta el apuntador La triple de Alucard Ahora cae Alucard Doble Van a morir todos Van a morir todos Brody muerto Solo quedan Gord Natalia Sandale Y Martis Y Martis Miércolis Cuidado Cuidado que va a morir Martis Pero what Cuidado No sabía La representación de una obra De Shakespeare Vaya tragicomedia En parpadeo ahora mismo De Gord Estoy pepando con Gord De verdad El Gord El Gord está muy enfadado Estunea otra vez A Martis Y Alucard 7-2 Ojo Ojo Quiere robar el Blue Y no Finalmente se lo lleva Al pijo de Urba Quiere enganchar a Talia Sandalia que ya se ha quedado Ahora descalza totalmente Con más agujeros Más agujeros en los pies Con Homeless Joder Parece un peregrino Parece un peregrino Del Camino de Santiago Natalia Ha muerto nueve veces Un saludo De acuerdo de ti Aquí tenemos a Martis Martis Miércolis Con Cato Cacha Dándole su por Gord Gorsito Intenta hacer la pompita Pero no, pero falla Minuto 17 Minuto 17 Esto está niveladísimo Cuidado que este Lord Puede ser decisivo Este Lord va a ser decisivo Y aquí todo el mundo Va a usar la ulti Todo el mundo va a usar la ulti Está preparado Entra, activa la ulti Alucard Entra, activa la ulti A Tocato Cacha La ulti de Beatriz Pum, pam, 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 pim, pam, pum Bocadillo de atún Y finalmente el Lord ¿Quién se lo ha hecho? ¡Oh, qué buena! ¿Quién se ha hecho el Lord? Próxima Bea Eh, se lo han hecho Dualist Se lo ha hecho Dualist La doble de Beatriz Sí, sí, el Lord El Lord que sale ya Sale ya Toxiu te está siguiendo Bienvenido, Toxiu Bienvenido Toxiu creo que es El líder de Dualist Foes ¿Puede ser? ¿Y qué hace que no está jugando Y dirigiendo su squad? ¿Qué es lo que está pasando? Y me dice que no consigue squad Iván, te tienes que dar a conocer Te puedes dar a conocer práctico Ahí está Cuidado, mira que está entrando El hilos El hilos El hilos mendigos Cuidado que hace la ulti Para volver a base Para recuperarse vida Y está entrando el Lord Y está entrando el Lord Va a intentar pegarle Claro que sí Tira la ulti Tato Kacha Natalia Que va a hacer algo provechoso En la partida Pero finalmente no El pijo de Urba El pijo de Urba Entra en el límite Tato Kacha ha muerto Está muertísimo En el último momento Han salido todos los De familia Gospela Para defender ese nexo Ya se ha acabado la partida Ese nexo Que estaba más Concavo Que convexo ya ¿Cómo está Alucard? 9-3 Bueno 12-6 También Lanzalo 12-6 Contra 9-3 Vaya duelo de junglas Están temporizando muy bien Los de Los de Dualis Foes Están temporizando muy bien Sí, la verdad es que sí Sí, o sea Han salido Gord y Gato Kacha Están entrando muy, muy, muy bien Natalia está ahí molestando O sea Que es como que te distrae O sea, mola, mola Bueno Y Alucard es que es Un bruto Alucard es un brutico No tiene Más tutia Es un bruto Como tú Es un bruto Yo soy bruto No No No, eso es mentira Alucard, Alucard El pijo de Fuelda Va a entrar a por Martes No, no Y lo va a matar Tira la ulti Y lo mata Y no puede hacer nada No puede hacer nada Y ya Ya está Te ha matado No consigue hacer nada El Alucard está enfadado El red para Lancelot Yo no fui Y dice Izumo de Pichy Campeando en Middle Ahora se van a descubrir Minuto 20 ¿Cómo está la partida? 30-22 Para Familia Gospela Aunque de oro También Uno de K Arriba de oro Para Familia Gospela Pero le queda Un pedo de vinión A la única torre Que le queda en Middle Mientras que A los del Plato doble de Fua Les quedan aún Cinco torres Ahora mismo Os digo lo que va a pasar Y lo estáis viendo ya Gankeito En Lord Campeo de los cuatro De Duel is Fouse en medio Mientras Natalia Sandalia Va a intentar acabar Que se va a quedar Por esta línea Sí, de manual Por supuesto Tu pesadilla ML Tu pesadilla Hola Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que bien El Lord sale arriba Cuidado Vaya gankeo Vaya gankeo El martes se lo huele Huele a mofeta Aquí cerca No se acerca Huele raro Huele, huele raro Huele al pañal De tu sobrino ¿Del qué? No, está Alucard Mírala Alucard Y el Ángel Duelo de titanes Duelo de chulos Eh primo Pásame un piti No me quedan Ahora mismo están así Con miradas Con miradas de flipaos Cuidado que va a entrar Alucard Vaya, vaya daño Pierde resucitar Y va a morir El pijo de urba Se va a ir escaldado Y cae Creo que la ha matado el Lord No sé si la ha matado el Lord Y a Alucard Que se hace finalmente al Lord Y ahora mismo está en problemas Familia Gospela Está en problemas Está con Vaya francazo En toda la cara De Gor Que se ha quedado Haciendo piruetas Le va a salir El chorro morado Después de esa hostia Es que no me gusta Cómo suena eso O sea, no me gusta nada Ese chorro Tienes que cambiar de De proceso No me gusta Vale Vale Piensa otra cosa más Ok Que me guste Vale Bueno el Lord avanzando No sé si van a entrar 20 segundos Para que salga el Ancelot Y para que salga el Ruizar El Ruiseñor Tira la ulti El Centenario Tira la ulti Beatriz También para limpiar las líneas Para que no consigan entrar En problemas Y los pierde resucitar La ulti También ha dado vuelo Que tira al Lord Cuidado Tira la pompa Ahora Van a morir todos Esto va a ser GG Creo que esto va a ser GG Si no se hace el jugadón De su vida Ahora mismo Láncelot Que se hace uno Cuidado que se hace uno No, muere Finalmente muere Ozuna La doble La ulti De Gato Cancha Y van a acabar Van a acabar Los de foie Pato de foie caramelizado Se lleva en la primera partida Vaya partida Que acabamos de vivir Que guay Y con que equipo Que partidaca Hemos visto Tan poco meta Osea Es Antimeta total Es antimeta Pero no antimorbo La verdad Que en la partida Ha estado bastante bien Ha molado Ha molado muchísimo Me ha gustado Pero he flipado Osea No Quería ver los Quería ver los ítems Es verdad Que nos hemos ido muy rápido No por la Ah no Es por Mira esta es la que perdimos Pues nos hemos ido rápido Lo siento chicos No fue mi culpa Pues eres la que peor puntuación sacó Sabes Osea Oye No se porque estoy pinchando esto No se porque estoy pinchando esto He querido ver los ítems Ya Lo siento Se me ha olvidado Se me ha olvidado Lo siento No se He querido pinchar otra cosa Y se me ha ido ¿Me perdonas? Si me haces lo hacen así ¿Y si bailo? No Si bailas No ¿Sabes? No Te perdono ¿Qué? Si me ahora me partes quesito Te parto quesito Vale Me parece bien Vaya partida que hemos vivido ¿No? Ha sido intensa Ha tenido Tomaidaka Parecía que iban a ganar unos Luego otros Ha sido decisivo ese lore ¿No? Ese segundo lore Que ha entrado Gatokacha Ha tirado Gorel Ese lore que parecía que se iba a hacer ¿Ha sido el segundo? Ha sido el primero Yo creo que ha sido el segundo Creo que sí Bueno sí El lore ese que ha entrado Gato Que les han fundido He flipado por medio de Alucard Es verdad que he estado muy fuerte Alucard Pero joe No No pensaba que tanto O sea Que bruto Es que madre mía O sea es que eras Ahí Entrabas Te espachurrabas Y estabas muerto Ya está No tenías opción a hacer nada Pero o sea es que Ya ya Es que Por eso te he dicho Que no pongas las cosas encima Que eres muy torpe Y me lo ¿Por qué? Pero ¿Sabes por qué pasa esto? Porque tengo que tenerlo así Con la mano así No tenerlo No lo puedo tener apoyado Es que no me fío Porque no me deja No Es que lo vas a Lo vas a No lo voy a tirar Sí lo vas a tirar No no lo voy a tirar Mira tengo aquí el móvil Y no lo estoy tirando Y el brillo de labios también Pero porque eso no mancha Eso me da igual Ya pero no se cae No lo estoy tirando Y esto como lo tengo aquí en la mano Todo el rato Pues No me cuentes milongas Idiota Don't tell me milongs Para Los que queráis la traducción Para los bilingües Para los bilingües Ok Puedes ver los jugadores en el último partido aquí Pero ¿Por qué me avisa de esto? No sé Qué raro Bueno La verdad que Son los mismos Van a jugar los mismos Popol Woods No estaba ¿No? Y Froelman Creo que tampoco Y tu pesadilla ¿Está? Eh Sí Ahora sí Es verdad Ahora sí Mucho conocido por aquí Sí Y esta pro Mira Escribe Ahora aquí estamos A full de power Ahora me toca a mí Dice Eso espero Quiero un empate Ya lo sabéis Que siempre somos Super partidarios De los empates Sí 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 Por supuesto Así que espero Que ganéis esta partida Niños del coro Los niños del coro ¿No? Bueno Vamos a poner esto ya Vamos Vamos Porque yo creo que Estos ya estarán ¿Quién? Eh Pues No lo sé A ver Testaler Que me gusta hacer la testaler A ver si salta Así El Fantasmica Hemos llegado ya Yo no sé si hemos llegado 249 pone Falta uno Falta uno Bueno Ya empezamos Esto no me gusta Es Black Me gusta darle a empezar yo Esa era la última vez A que sí Díselo 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 Ahora Mariana Zem Black Te está siguiendo A este Un saludo a Mariana ¿Cómo van el partido? Pues ha ganado 1-0 Dualist Fouls ¿Cómo van el partido? Bueno Ludo Ludo es uno también De los que ha streameado Algún partido Y Tokshuk dice Vamos Dualist Está por todas Primera intervención En el chat Bienvenido Tokshuk Vamos a hacer la prediction Ve comentando Los baneos Mi amor Banea Banea De Joy Blue Es que estos Sí que son Permavans O sea Esperables Totalmente Y Fanny Fanny Fredrin Fredrin Ok Esperable Fanny Supongo Que será Porque Alguna De los De Dualist Fouls Juega Fanny O Tiene Muy buen Winrate Con Fanny O Algo del estilo Porque si no O porque Quieren hacer Algún pick Concreto También Martis Ahora elige Los de Dualist Martis También es Ick Asegurado Ick 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 Ruiz Lo ha hecho Muy bien Con Ick Chupa sapos Chupa sapos Otra vez Señor sapitos Pásate un poco De merca Colega Otra vez Me ha entrado Unos ganas De jugar con Gor Que sepáis Que voy a jugar Luego con Yo estoy alucinando Tengo unas ganas De comer quesito De comer queso Yo de ir Gorjungla No por favor Si Gorjungla Gorjungla Popol Me gusta Popol y fruta Me encanta Popol Tiene un héroe megacheto Si es verdad Se puede hacer la partida Solo el Popol Si Es cierto A ver Esto Hola A Nathan lo ha mefeado Como? A quien? A Nathan ¿Qué estás haciendo? Eh... Ver Ah porque tengo el micrófono Configurado en plan zonal Cosas 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 Natalia Pues tampoco me parece Para banear Después de lo que han hecho La partida Es como Si Es muy pesada Que a A Nathan Le han subido muchísimo Le han pegado Un megabuff Heavy Ayer De hecho Y le viste Le vi Le vi Le vi Harit Si por favor Si por favor Bien Dios Hay el número de antes Bien 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 Me gusta Harit Jungla Mola Como que mola 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 verlo en otra persona Que no seas tu Tu equipo está seleccionando Es que se te abre mal Este es el apoyo Este es el apoyo Este es el apoyo Que Que no me merezco Que no ha hecho Jandra Que cruel Que mala persona Lolita Me encanta Lolita Detrás Que me flipa Y Minotauro Cuidado que Minotauro Ha vuelto a bajar De las montañas Está más duro Está más duro Que una barra de pan Pasada una semana Presumiendo Las skins Ay bueno Como le gusta a todo el mundo Presumir Un poco de outfits Como tiene el armario El fondo de armario Bueno Vamos a empezar El segundo Match Entre familia Gospela Y doble plato De foie Con queso parmesano Y cebolla frita Y pato crujiente Que gane familia Gospela Porque queremos tercer match ¿Verdad? Si 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 Quiero que gane familia Gospela Así que familia Gospela Ahora os toca cantar La canción de Amelie Nos pasamos aquí Que si no la gente Se pone nerviosa Si no cambiamos de escena Vale Ahora si Yo también Yo tampoco Empieza el segundo match Harith Jungla Gracias hermano Tenemos aquí a Van Con el gorsito Campeando Y aquí los tres Igual que juntitos Van los tres El martis Que Inicia por aquí Por si acaso Invadían Chupasapos Que inicia No Pues no ha llegado Igual Popol y fruta Ahí está Es un popi Con el señor Natillas del tiempo Minotauro que ya Entra a zonear Entra a zonear Entra a zonear Y cuidado que ahora mismo Mogli está Mogli está Hemos llegado A los 250 Eh Esto se merece Un poquito de Ay popi Eh 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 250 Vale Ya está Ay popi Popi ¿Qué ha pasado? Nos estamos perdiendo algo ¿Dónde está? No, no, no Está salvado Está salvado Está salvado Está aquí Popol Vale Vamos a subir aquí un poquito Para que se escuche Un poquito Mejor ¿Dónde está Gorgor? ¿Está en problemas? No tira parpadeo Finalmente El gorsito Tira la segunda Martis Pero no Y la pulapu Echupasapos Que ya está Que ya está empezando Con la paranoia Con los alucinógenos Le suba el sapo Está cortando línea ya Se mete Se mete los arbustos Para flipar más Notando Notando como el centeno Roza su rostro Tira parpadeo Porque no se fiaba Porque no se fiaba nada A ese Martis Y le tira el emoji Me río en tu cara Me río en tu cara Como Rafa Mora Y la primera Para el Amon Para el Amon serrano Que se acaba haciendo Al gorsito Un tío de Harit Un tío de Harit Mowgli Que acaba haciendo ese Minotauro Cuidado Cuidado ese Harit Tira la segunda Amon serrano Mira Ese lobito Ese lobito Amon Con Little Chusco Limpiando la línea Little Chusco Arit Ya se ha quedado Perjudicadillo eh Uy Matis ¿Dónde está Martis? ¿Dónde está Martis? ¿Dónde está? Uy ¿Cómo se ha quedado Martis? Se quedó un suspiro Ojo eh Ojo chupasapos Chupasapos ¿Dónde le tenemos? Estará buscando un río En busca de nuevos sapos Que chupar seguramente Aquí al lado de la tortuga Este camarazón me gusta Ya tortuga Que se hace sin ningún problema Amon serrano Cuidado que va a entrar Martis Entra Martis Se tiene que ir el Minotauro Cuidado que va a entrar por el Minotauro Que tenga más vida Más vida Se lo hace finalmente Con la mirada de abuelo de Gorr El chorrito El chorrazo Ese Ayuken Que acaba De mentir Que le hace de perda Nuevo seguidor Ahora Martín Martín 8 Espero que no seas O sea que has dicho Eh chorrito No 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 O sea Eh estoy flipando Con lo que acabas de decir O sea Bueno no te No te No pasa nada ¿Cómo que no pasa nada? Tenemos aquí salteo 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 Cuidado la ulti La ulti de Harith Vuelven a enganchar al Minotauro Que están problemas Tiene que tirar el flicker Tiene que tirar el flicker La ulti de Eve Ahora todos muertos Ahora sí que todos muertos Buena ulti de Eve Sí Buena ulti de Eve Van a morir los dos El bueno chorrito otra vez Ahí mira la linterna El futero láser ¿Cómo se queda? El amor serrano Que se escapa Finalmente por aquí Invisible Con la capucha Como el de Assassin's Creed Y Martis que va otra vez A por el chupasapos Primo dame algo de eso Una mierda Vente a tu casa Son todas para mí No comparto No comparto nada Que te doy aquí Duelo de espadas A ver quien la tiene más gorda Y mira la pulapu Con los sapos Tiene el perpadeo Y acaba fundiendo a Martis Toma primo No te doy sapos Si te fuiste con la cara de rana Ahora salgo yo De nuevo la charca De nuevo la charca Ese gorda hará caña Dice Martín Pantalla grande otra vez Que ya le da pantalla grande Pero que pantalla grande Está fuerte gord ¿Cómo va? ¿Quién va ganando? No escuché 1-0 para dualist Es verdad Tenemos que poner marcador Próximamente Es cierto Hay muchas cosas que hacer De hecho lo voy a apuntar Pero no ahora Mañana Cuidado que está en problemas Y Gorsito se va a casa Gorsito se va a casa Se va a darle cera A la tabla de Snow Nada Pasan de esto La tortuga La tortuga baja Milagos pela Cuidado chupasapos Que le vuelve a meter Una ñoca a Martis Y lo manda al lobby Y lo manda al lobby Y se saca el oro Para pillar más sapos Ahora están en problemas Lolita y Tarzan Están solos Y Mowgli Cuidado la ulti de Lolita Impactan finalmente en Amon Y le van a matar Amon se va a ir fuera Tiene la ulti Es que el lobby está fuerte Casi Entra Le importa una mierda A Minotauro Entra con la ulti La ulti de Iz Y el daño Y el daño que le mete Y también se va Lolita Lolita Flores También al lobby Fuera Y no No Se escapa el Natillas Y la torre Que va a caer A favor De familia Gospela Está más equilibrado Hacia la de familia Gospela ¿No? Tendremos un tercer match Está equilibrado Más equilibrado Más equilibrado Más equilibrado Hacia un lado No se puede decir Yo creo ¿No? Equilibrado A lo mejor es una dieta sana ¿No? Mediterránea Dieta sana Mediterránea Equilibrada Vale Cuidado Ahora que entra Está funcionando Ulti de Harry Que parece que no hace nada Pero sí que hace Tiene que apapadeo Impacta a Gorr Impacta a Gorr Y el martio Que se tiene aquí Para atrás Y la ulti De Amon Que se hace a Martis Que se hace a Martis Finalmente Ayayayayayay Mowgli que se va a abararse El niño de la selva Con el lobo Uy va Que se nos va Que se nos va Ulti La ulti de Harry Para hacerse el Red No se ha salvado No se ha salvado Ay el señor Harith Mira el pelucheo Ahora para mí la golpea Tres en medio Quieren tirarla de medio Oh la ulti de Eve Para impactar a Harith Hasta el Minotauro Ulti de Minotauro Que es brutal Se escapa por muy poco El Harith Ahora El chorrazo Para matar Buena Ulti de Lola Y buena Mejor se va Mata uno Pero se va Y ahora entra la luta Mata que haces A donde va Finalizado Ahora mueren aquí todos Y va a morir Pero muere El Amon primero Y ahora si La doble Para Amon Y entra el Martis Entra el Martis Que se va a hacer ahí Y como salga el Amon Se lo matan a los dos Uy como se queda Casi se hace la triple Amon También ha sido suerte El Amon serrano Cuando te quedas Con tan poca vida Eso Bueno A ver Muy bien Cuanto te van a quitar El Amon Penérico Que se lo hace totalmente Buena ese Amon Ahora Chin chin Dos, cinco, diez Nos manda un corazón No se si es para alguien Especial para nosotros Sin otro para ti Chin 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 Antoine de las bellacas Te está siguiendo Un placer por entrar Antoine Antoine de las bellacas Este juego es de locos Dice Antoine de las bellacas Si Y tu nombre también es de locos Primo Como va esta partida 7-14 Ahora familia Os pela Tresca arriba Minuto ocho Nada por decidir Todo por decidir Mejor dicho Todo por decidir Nada por decidir Que suerte el jamón Como te gusta a ti Martín Ibérico Cuatro Jotas De billotas Con tomatito A capela Ay jamón 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 ¿Dónde está jamón? Pues ahí Debajo De jamón Que se lo van a fundir El chorrazo Ahí Corre Corre No, no, no Esta es problema Esta es increíble Esta es problema Es la ulti Tres veinte De orito Madre mía Se acaba de meter En la Forbes Lolita Todo el oro Para ella No, pero la ha matado Goro Se la ha llevado Goro al final Se la ha llevado Todos los Goro Goro Ay, me estoy Estudiando con tu cable Aquí Échame un cable Primo Popi, corre Popol Mogli Mogli Que quiere escapar Minotauro persiguiéndole La ulti Aquí hay salteo Entra la ulti De Harry Como se ha quedado Natillas Natillas al lobby Se va a ir también Minotauro al lobby Impacta Goro Con el chorrazo Intenta recuperar El Sevilla Se la recupera Pero no Último toque Para Harry Que se lo acaba haciendo Y va a morir Y va a morir Salta también Ahora mismo Mogli A por ir Mata Entra también El jamón serrano Que se hace Popol Se va a hacer la doble Se hace la triple La triple Para jamón serrano Cinco Jotas Madre mía Como está este tío Madre mía Como está el jamón Madre mía Como está el jamón Chin chin Que loque mi pana Muy bien Muy bien Muy bien Yo tampoco Mira la línea Que se está puseando Ahora mismo por medio Se está puseando sola Se está puseando sola Harry Va por ahí abajo Están en el or Están en el or Que se lo van a hacer Es verdad Y que se lo hace Se lo lleva al final Cinco Jotas Harry que se va Y se queda solísimo Martis Vete Vete por favor No la líes No te parezcas a Halo Seguimos Seguimos en medio Familia Gospela Minuto 10 28 31 4K arriba 2 3K arriba Ahora mismo Para Familia Gospela Niños del coro Sale el Lord Sale el Lordcito Chupasapos Campeando Mirando a ver si en el musgo Hay alguna rana Para luego Le engancha De chorrazo Chorrito A la meada De abuelo Que tira a go No, no Se escapa finalmente Chupasapos La ulti Jamón Cinco Jotas De atacar Y arriba ¿Qué va a pasar? Aquí se escapa Chupasapos Y también Martis Y el Lord Abacando por medio Tenéis que volver a medio Tenéis que volver a medio Tenéis problemas Puseo abajo Ahora mismo En bot El trío Calaveras El Natilla Seminotauro Ulti El Lolita Tiene No tiene Flicker Y se queda en nada Esa ulti Uuuu ¿Cómo se quedó? ¿Cómo se quedó? ¿Cómo se quedó ese gorcito Con la ulti De Amon? ¿Cómo se quedó? Lo mató Pobre Jalo Dice Joder Encima de paquete No tiene dinero Madre mía Uy Que se nos va aquí La cámara Minuto 11 31 36 K5 Arriba Para Dualis No Para Dualis No Para Familia Gospela Para Familia Gospela Para Familia Gospela ¿Qué va a pasar si gana Familia Gospela? Pues que tenemos tercer match Que tenemos tercer match Tercer match ¿Cómo está este Amon? ¿Cómo está este Amon? Que lleva ya 13 kills ¿Dónde está lo de gor? ¿Dónde está lo de gor? No La frasecita Ah El láser El chorro El chorro de la muerte ¿El chorro de la muerte te vale? ¿El chorro dorado? No Fatal Es que eres un guapo Pero si es de color amarillo No es amarillo El láser Es que chorrazo me gusta más Chorrazo secas Chorrazo Pero me ha dado de abuelo O sea Tío de verdad Ya a lo mejor es O sea Ya es tu match Ya Te has pasado Ahí sí que te has pasado Me ha dado de borracho No, tampoco Nada de me ha dado Por favor Vale Campeito, campeito Aquí del señor Minotauro El Minotauro Un orco de los que ya no quedan Con el martillo de Thor Campeando Dando visión El Martis El Martis Fedando un miércolis Como he dicho antes Todos juntitos Ahora mismo Lo desde Wallis Foul El campeonador Y esto va a ser un 5 para 5 Y esto va a definir En principio Esto Esto ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar? Ay, ay, ay ¿Qué va a pasar aquí ahora? No lo sabemos Entra el Martis Entra el Martis Entra el Amon Lolita tiene que tirar el flique ¿Qué daño tiene? Natillas haciéndose Los Va a entrar Martis Lo va a intentar No Se la hace fácilmente La ulti me distra a Soria Pero cuidado Tira la ulti Ahora Lolita Pero nada La ulti va a pegar Ahora mismo Corre que viene La ulti de Amon Para Martis Pero mira, mira, mira Como está Moly Ahora mismo Puseando Pero llega el señor Sapos Chupa Sapos Qué velocidad Que tiene Chupa Sapos No, está flipando Ahora mismo Está en pleno vuelo El Chupa Sapos Y el Lordcito Me lo tiene que defender Ahora mismo por medio Puseando en medio Ahora mismo con el Lord Ulti de Harith Ulti de Harith Vaya daño Ulti de Lolita Impacta Buena Mowgli Que mata a Amon Y ahora están problemas Natillas O sea Martis Va a morir Minotauro Va a morir Lolita Mueren Minotauro También Mueren todos Triple para Nathan Y va a ser GG Porque solo queda Harith Ah no, sé que saca la épica Harith ahora No, no se va a hacer la épica Cuidado que sale Gor Cuidado el chorrazo El chorrazo Sí, sí Sí el chorrazo Intenta defender Lo consigue Gor Lo consigue Quiero que acaben ya Lo consigue defender Va Madre mía Cómo defiendas esto Primo Cómo defiendas El Chupa Sapos Que entra Que entra con el parpadeo Faya Tira el parpadeo También Y muere Con básicos Ahora mismo Lair Va a morir Y acaba de defender Esto Gor Lo acaba de defender Lo acaba de defender No pueden Tirando básicos Y no, no, no Y vas a morir Sale, sale Ha salido Y vas a morir Tú también Chupa Sapos Corre Corre No, está muerto Ha llegado Martis Está muerto Está muertísimo Está muertísimo Pero está muy muerto Y que se escapa No, está muerto Está muerto El chorrazo Qué bien Gor Qué bien Qué bien Ese chorrazo De la muerte Cómo han defendido eso Estoy flipando Qué bien Qué bien A ver Estas jugadas son las que molan En realidad son las que más molan Pero es que Joder Quería que acaben Ya Ya Pero no Pero no Pero no Es que no está puesto Ah, sí Quiero más emoción Quiero esto más alto Más emoción Para el final de partida Por favor Minuto 15 16, 24 5K Arriba para familia Gospela Que no ha conseguido acabar Le puede salir caro Cuidado Señor chorritos Mira cómo Acabar Acabar Ahora con No sé con quién ha acabado Ahora está por el pas Extra jamón Extra jamón serrano Ultimate de Minotauro Tiene por aquí Ha muerto Ha muerto Dito Ahí está ahí Y fue muerto Se lo ha hecho Harry Le han hecho Tú por aquí Y yo por allá 2 para 2 Ahora Cuidado Cuidado Que no están problemas Assassin's Creed Tiene que escapar Se pone la capucha Vaya, vaya 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 daño Tiene 5 J Que intenten pasar Vaya Cómo ha derretido A Mowgli Que se ha vuelto A la selva En medio Cuidado los minions Cuidado los minions Que pueden acabar Asesinato triple Y la triple Para Amon Ahora ya no puedes defenderlo Lolita Lolita Está complicado Gigi Paragor Pero no lo ha conseguido Tenemos tercer match Tenemos tercer match Vaya 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 Vale Tienes que actualizar El marcador ¿Qué marcador? El de 1 a 1 Pero si yo no tengo marcador Si es que no está puesto No lo ha configurado Que no, está configurado Está configurado Vale, vale Bueno, los datos Te dejo que los comentes Yo necesito ir al baño Que tanto canjear aquí Vale 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 Pero gestiona esto Y que no Dile Bueno, no salgas de aquí Que así Black no puede empezar Estrategias Ok Black no me extraña Que te pongas nervioso O sea, es que es momento Bueno Vamos a comentar esto Nada Poco que comentar O sea, es que ha sido Brutal como ha jugado La familia Gospela Yo le siento mucho Por los de Dualist En esta partida O sea, al final de partida Si que lo han defendido muy bien Pero es que El amor ha sido bestial O sea, de hecho No sé cuántas Quiles ha hecho al final 17, 3 Poco más que decir O sea No, nada Es que no hay nada Que decir, chicos Lo siento Pero no puedo comentaros Mucho más Si queréis ver los equipamientos Y tal Es verdad que yo no entiendo Mucho Más allá de Equipamientos De físico De mágico Me pierdo un poco Pero bueno Te lo he hecho Un poquito Y Nos vamos ahora sí A la sala No sé qué hacer No sé qué hacer Vamos a escribir a Black Venga Black Que yo no sé hacer estas cosas Es que en el ordenador No sé hacer nada O sea Me pongo súper nerviosa Y no sé cómo gestionarlo Castigado por estrategia Pero castigada yo Encima O sea Encima que te he hecho caso Black De verdad Estoy una pringada A salud de Juan Canitas A salud de Juan Canitas A ver qué pasa aquí Cristina dice Gigi Bienvenida Cristina que 26 Bienvenida Cristina Jugamos a partida nosotros Andrés Rayman También Si al vicio No al juicio Dice Bienvenido también Primera intervención Para Andrés Rayman Bienvenido Bienvenido Al canal Esperman Te costó el fruto Y esto Otra vez Otra vez Más Pero no quedan más No Pero la otra seguro Seguro que es la última Compré cuatro Ahí nos dimos una cada uno Cero 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 Es que tengo delay Dice ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Es que es mejor que cree yo la partida Yo creo ¿Por qué? Porque tenemos el internet de la NASA ¿Entiendes? A ver déjame ya ¿Eh? Mira eso es la que ya ¿Ready Pet? ¿Ready? O sea soy ready Pero estamos listos Estoy listo Listo GG Que tengo delay Estamos Estamos ready Estamos bien Sobran los billetes de 100 Parecía un poco Batman y bien abuelo ¿No? Estamos bien Me ha quedado mal ¿No? Me sale mejor a Noel Tu equipo está bloqueando a un héroe La música está muy alta Me voy a casar contigo Eso es lo gracioso que eres Te lo prometo O sea eres la persona Con la que más me ríe del mundo Bueno mal La más graciosa De todas Ahí está Ya está la música bajada Bueno empieza Ya Empiezan los baneitos Empiezan el perreo Y el roqueo Oye que la música está muy alta Ya la he bajado Ah vale Lo he maneado Lo he maneado No han baneado Estrategia No han baneado Cuando le he puesto a Boyito Lo de la estrategia Que tengo delay No sé si era ello Era yo Era yo Black Lo he sufrido yo Encima Pues no lo sé Ahora Chupasapos baneado Y Fanny baneada Gospela revienta Dice Cristina Mira que te dice Hola ¿Qué? ¿Qué dice? Que a mí no tienes que Hablar nada Que sinvergüenza Sois Vaya con plot Más feo Brody otra vez Ozuna Brody ha ido muy bien En la primera partida Ozuna se preparó Se punso linda A su amiga Esperaba Tenemos a Yoy Otra vez a Yif En las tres partidas Otra vez Ese golcito Que viene Señor Moco Señor Moco Señor Moco Está abierto No por favor Que está abierto Señor Moco Está abierto Señor Moco No sé qué habéis hecho ¿Esto? No, no, no ¿Que si esto sí? No No ¿Qué es mía? No, dámelo No arriesgan un sapo No arriesgan, ¿no? Porque Badán Y Badán Badán El que hay puños de hierro Y aquí tenemos Hombre, no Al jugador favorito de bollito Clint Eastwood Horrible O sea, es que Es que tiene cara Hasta de repelente Tiene cara de ser Clint Eastwood No fuma tabaco Él lo masca Él lo masca Qué asco Mira, buen baneo, eh Harry Buen baneo ahora Harry Sí, buen baneo Buen piqueo, ¿no? O sea, Harry todo Menos que lo lleve yo todo Bueno, vamos a ver Cuál es el último Van No se ve bien Bueno Tenemos aquí Pantalla completa Cuando entremos A ver Ahí va Se ha quedado negro Es que aquí no se ven Si no, no La pantalla completa Va para luego Pantalla completa Cuando empiece el match Bueno Y ahora que tenemos aquí Uh Un Gusion ¿Qué opinas de Gusion? Me parece el mejor héroe De todo el juego Me parece increíble Gusion El mejor El mejor Me parece increíble Natalia otra vez Parece que sí Parece que se ha dejado las uñas Un poco largas Natalia Con eso es quien Otra vez El pijo de Fuela Que lo vuelven a sacar Los de Dualis Ahora Si alguna vez jugamos Contra Dualis Fouse Por favor Vamos a banear a Natalia O sea Es que la odio Menos malo Que no juega poco gente Sí Es como Un héroe Pesado Sí Sí Vino fuerte Bueno Ya tenemos todos los picks Finalmente Natalia Finalmente Para Familia Gospela Minotaur Otra vez Que les ha salido bien La jugada Así que por qué cambiarlo Ay como una apariencia De Joy Me encanta Qué buenísima Es ideal Está comiendo ¿No? Sí Está comiendo algo ¿No? Qué guay ¿Están llamando? No Yo creo que no No han llamado a ningún lado A mí sí me ha llamado Pero hace 22 minutos Vamos Entonces no No Pues entonces no Vamos ya Vamos ya Vamos ya Con el tercer match Le pasamos ya Ahora sí Ahora sí Tercer match Vamos a bajar A lo mejor Lo que podemos hacer Es bajar un poco La música Para poder subir Un poquito más El volumen Principal ¿Has puesto la pantalla Computada? Sí Ah Subimos esto aquí Ahí ya tenemos Modo Drone Alucardo Alucardo Canardo El de Puebla Temos el Red Defendiendo bien Los de Familia Gospela Ah Fusion Para que tampoco Le roben su Blue Rotando ahora mismo Para arriba Van a pelear El Lechugol Lo van a pelear Los dos equipos No lo sé No Defendiendo muy pegaditos Muy pegaditos Ahora mismo Los de Familia Gospela Para que se haga tranquilamente También Ahora mismo Alucin Y ha regalado Ha regalado No ha peleado El Lechugón Cortando línea Cortando línea Y cortando El bacalao Buah Buah Cómo mola Y es que Estélicamente Mola Muchísimo Es súper divertida Sí Oh mira 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 Qué vagan Qué hace Y hoy Qué hace Y hoy Directamente Tira la venganza Tiene que tirar El parpadeo El bolsito Vaya Daño No está ni al 4 Aún Cuidado El héroe De tempo Mira cómo se va Saltando Como Heidi Ha muerto Ahora Ha muerto Alucard Están problemas Tira el click El notauro Para escaparse Vaya Gankeo Ahora mismo Cuidado Ahora mismo Aquí Porque Joy Con Badang Nada Joy va quedando A base Brody Problemas Con Clint Eastwood Natalia Santana Se va a Baja Aquí tenemos Sanceo Sanceo Joy Tiene que escaparse Bañándose Gusio Pero salta por Gori Se lo hace Finalmente Ahí Natalia Ahora mismo Mata Joy 1-2 Ahora Para Familia Gospela Que pasa Alucard Alucard Tira la ulti Le engancha Ahora mismo Alucard Que le ha dado Meñeo Que le ha dejado Tiritando Y se tiene que ir Alucard No se fía Le tira la piscinita Ahora Alvinotauro Alentita Natalia Se va a hacer Y no se lo hace Cómo se va Finalmente Cómo se ha quedado Alucard Cómo se ha quedado Alucard Que se tira El parpadeo Toda la basura Y el chorrazo Que no se lleve para nada También Ahora entra Joy Ahora entra Joy A muerte A por Gord No ha podido No ha podido llegar Pero cuidado ¿Eh? A pez a 1-3 A Gord De familia Gospela Pero Gualis Tiene más oro ¿Eh? Poquito De momento Pero Medio K Ahora mismo Esa ulti De Osuna Para echar Atrás Aquí ¿Dónde? Aquí Tortuguinha Primera tortuguinha A ver qué se hace La primera sopa De tortuga Natalia Sándale Dando vueltas Alrededor Joy Para acá Para aquí Para allá Para allá A ver si activa ulti Gushu Que se tira por Gord Y se lo va a hacer Cómo se ha quedado Finalmente con la ulti Con el doble dash En superioridad Un médico Ahora mismo La tortuga Que va a ser Easy para familia Gospela Cuidado que entra Badang Entra tarde Entra tarde Y va a morir Entra tarde Y va a morir Alucard También entra fatal Y sale fatal Esto a dualis Activa la ulti Y la disco Es tú Joy Aunque la cancela La ulti Y ahora van a pulsear Familia Gospela Un poco Miren Buena ulti Ahora De Gord Con Parfabeo Que se tira el Parfabeo Ahí con el chorro Madre mía Salpicando todo el mundo Ha tenido que tirar El vaqueo Los flickers Para atrás Porque madre mía Y en el fondo No hace gracia Clean Eastwood Dando vueltas Mareando hasta un pato Va a trasladar La sandalia Tira el flicker Tira el flicker Clean Eastwood Que no se fía Va con la pala De Baddington Que no da miedo A nadie Ese Gord Tirando la pompita Pero no No hay nadie Ha dado un poco de visión Quemadura para Joy Bien comprada Brody vaqueando a base No se fía Minotauro No se que está haciendo por aquí Se está dando visión Haciéndose el lagarto Minotauro haciéndose el lagarto En serio bro Bueno Estamos por aquí Más en el medio Limpiando la línea Así Gord tanteando Cuidado que Natalia Puede morir Y muere Natalia Viene ese Gusion Parece que lo lleva Un tío bueno Seguramente no sea Scooby No es Scooby Vale Oye Vas a meterte Con todos nuestros compañeros Te he dicho muchas veces Que si me meto Si me meto con alguien Es porque me cae bien Mi humor está reservado Para la gente que quiero Porque es una de las mejores cualidades Eso creo Entonces Reservo el humor Solo para la gente que me cae bien Ulti Ulti de I Ulti de I Cuidado que Gord Está en problemas Cuidado que está en problemas Y muere Se quedó con la gotilla Del pantalón Fuera Al lugar Que se mata Agusion Y el pampagueo para atrás Para Minotauro Va a entrar a tal Sandalia Se hace Mirad a Minotauro Que no lo sigue a escapar Y pulseando a Badang En puños de hierro Ahora por línea de bot Vuelve Joy Bueno Te das para atravesar Las rocas Esta tortuga Un tipo de buen labrada Tanteando Clint Eastwood Que se nos va a hacer a los dos Uy como se lo hace No Ya era demasiado Pero Gigi Gigi parece la lucar La ulti de Brody De Okuna La colaba con una nuez Que la ha dejado Para mandarle Para recoger Nueces Clint Eastwood No es que no tabaco Gira el Taz para atrás La pompita Mira que se mete Se mete Brody Y se mete Natalia Sandalia Ahora si Natalia Sandalia está activada Pero entra Agusion Entra Agusion Entra Agusion Que se va a hacer los dos Quiere hacerse a los dos No sea por entrar Si por la izquierda Por la derecha Se está bailando Me da igual Donde estés Estés tuneo Ay falla la daga Pero le da igual Se lo va a hacer Se lo va a hacer Pero va a hacer Natalia Natalia entra en el momento Justo para salvar a ese Brody A ese Ozuna Que se lo va a agradecer Le va a regalar Una estatua de Grammy De esas que tiene Le va a decir Por salvarme hermano Muchas gracias Toma este Grammy latino Vino Tauro Que ha llegado tarde Un poquito tarde Clint Eastwood Y ahora dando apoyo En la línea de top Que está pasando Ahora en bot Está Joy La ulti de Badang Y da la venganza Y la disco La disco móvil Que activa a Joy Para matar a Badang Y va a llegar El pijo de El pijo de Fuela Le va a enganchar Va a llegar Va a llegar Va a llegar No va a llegar Uuu Se escapó del momento Justo Oye que ha manado La mano Ah bueno ¿Qué tal? Hoy si que estoy aquí Automod Que ha maneado Un comentario de Ogur Vale De Ogur Ah por bollos Por poder bollos ¿Qué es feo? ¿Por qué? Bueno por mod No sé Ahora sí Y Brody aquí Brody está muy fuerte Va a 4-0 Permitir No pero eso está bien Porque hay veces Que ponen palabras Y automáticamente Pues se banea Por si acaso es algo Y te dice Oye quieres poner Este mensaje abierto Cuidado ahora Un sol Se han pedado Y muere en su casa Muere 5 metros Más lejos De donde le habían pegado La ñoca Eso fue Snipe Dice Juangu Hola Juangu No sabía ni que estabas Hola buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Primero o segundo partido Tercero Flamingo 13 Tercero Es el tercero La tortuga Se reinicia Se reinicia la tortuguinha Le sigue dando hostias La otra es insoportable Pero Gusion Ahora mismo Se lo hace Echo de vuelta Se echaza a Gusion Qué bruto es Tira el parpadeo Ahora Amigo Tauro Y el chorrazo En la ulti Con parpadeo Casi le sale bien Pero no Pero Brody aprovecha Y se va a hacer la triple No Buena teamfight Ahora Por lo menos Para el espectáculo No sé si la actual Estratégica ha sido buena Pero ha sido Toma Laka Toma Laka Tío Trabajo 6 1 O sea Es que les mata Les queda casi La mitad de la vida Y se descarga De una ulti Minuto 8 y medio 14 16 26 25 ¿Cómo está esto Nenita? ¿Cómo está? Ua Están Las tres partidas Han estado Super igualadas ¿Eh? Está siendo esto Niveladísimo Vaya emoción Hemos hecho encuesta En esta partida No Encuesta en live Ponedlo por el chat ¿Quién va a ganar chicos? Queremos saberlo Ahora nos podemos entretener Porque estamos Muy bien Muy bien Natalia ¿Qué pasa? Minita ¿Cómo lo ves? Natalia Que le sale Le sale la exclamación Y se está tigando Se está tirando Se está tirando La Joy Que estaba oliendo A carne de rata Mira a Luka Ahí Ojo A Luka Campeando Y ahora si la entra La entra La entra a Joy Pues es que a Joy Campear a Joy Tampoco es una idea No, no, no Y Joy como active la ulti Adiós Mira la ulti de Joy Pero la engancha a Badang Badim Badum Badum Y se escapa Como se ha quedado Al final ha muerto A Luka Pero no la había matado La ulti de Eve En la ulti de Eve Ahora la doble Para Clint Eastwood Pero mira ya entra Brody Ahí en plan Malizón Tiene que tirar el parpadeo También Brody Y ahora entra Usion A por Brody En chorrazo Super cósmico de Gore Muy atento el Gore Es muy bueno Oigan a Citrix Dice Juangu Oigan a Citrix Por supuesto Mira a Natalia Que se hace al Minotauro Uno de los héroes más duros Y le da igual Y le da igual Buena Stunia Ahora de Gore El bañito A casa El jugador de Badminton Que impacta a Brody Para que se vaya a Natalia Andale subiendo la línea Por top Va a entrar Joy La de la disco móvil Le quiere tirar uno Pim pam pum pam Lo va a jugar No No activa nada No lo activa Badam Cuidaste Badam Porque va a subir la línea Va a tener que Que volverlos de familia A golpela Tomilia Gospela Hasta ahora mismo Un poquito El problema Se está quedando Sin torres Están un poco Metidos en base Y este primer Cuidado que está Natalia para matar A Usion Pero no Vamos Natalia salió Finalmente a Usion Aunque le había tirado Todas las dagas Parecía que Usion Iba a acabar con ella Pero no Bueno Parpadeo Fue parpadeo Ahora el Minotauro Pero no Que el Minotauro Iba a caer Cuidado Cuidado a Lucar Que se puede poner las botas Se hace la doble Se hace la doble Se hace la doble Se recupera más vida No Va a caer Se va a caer Se va a escapar Finalmente lo mata a Usion Usion mata a Lucar Y tiene el Lord libre Bueno el Lord Pero mira Badam se tiene que volver Limpiando la línea Borcito Badam se vuelve Y van a hacer Lord No sé si van a hacer Lord Pero esto está Minuto 11 20-21 Ah que Badam tiene la dintro 20-21 Que parece un número De teletienda Cuidado ahora Porque no sé si van a empezar El Lord No Pero buena daga Buena daga Buena daga Buena daga de Ari Muy atento Ese infusión Y ahora sí que lo inician Ahora tienen misión Que rara el objeto de Badam Que rara que se haya hecho Y se ha hecho La guadaña Sí Eso ralentiza Eso ralentiza Que da gusto Ralentiza más que Media botella de Barceló En sangre Mira Cuidado Ahora como vamos Aquí por medio El Lord Que se lo ha hecho Finalmente familia Gospela Para dar un poco de aire A su equipo Que parecía que estaba Un poco Un poco metido en base Joy Puchando a la línea Para que el Lord Puchee toda la vez Respeten la Gospela Dicen Juega muy bien Como tú Tú también juegas muy bien Con Natalia Natalia ha jugado Con alguien que yo me sé Pero Natalia solo me gusta Cuando la llevas tú Si se encuentra Fatal Bueno Esta partida Me está encantando Brody Brody es increíble Busión está jugando También genial Y Joy Me está encantando Joy Es que he visto muy poco A Joy En 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 general No la he visto casi Porque siempre está ganeada Respeten a Miss Dual Y respeten a Gospela Pero que está pasando aquí Respeten Bueno Bueno A casa Brody Se lo ha hecho Clint Clint va a 6-3 También 6-3 Es que odio a Clint Es que no puedo apoyar a un Clint Baqueando a Natalia Sandalia Después de haber subido la línea ¿A qué os referís con respeten? ¿Es algo por qué lo hemos dicho nosotros? No, no creo ¿No? Están de Biff ¿No? Entre ellos Están ahí Diciendo Respeten a Dual Y respeten a Gospela ¿No? Sí Minuto 22-23 41-42 Cualquier falla Ahora mismo puede ser Catastrófico Para cualquier equipo Los dos ahora se tienen que mover Muy inteligentemente Y decidir bien ¿Qué momento entrar? Como este Va a entrar Gusion Tira la doble de dagas No, no, no Cuidado La disco móvil Que la activa yo Esa seguido ahora mismo El pokeo Que mete ahí Cuidado que está en problemas Tira el parpadeo con la ulti Y enganchan al pijo de Fuenla Y se va a casa Se va a casa Alucar Canardo Se va Está uno menos Nota la sandalia Puseando rápidamente Para que tengan que volver Los de familia Gospela No lo digo por vos Ya, ya lo sé Ya lo sé Pero lo he imaginado Hombre Gorsito Gorsito Y Osuna El chorrazo Para matar No, no, no Cuidado, cuidado Cuidado Ahora que están en problemas La ulti La ulti Poderosa de id Brody está muertísimo Un Brody está muertísimo Y que importante Ahora mismo Lo que está haciendo Natalia Para dejar respirar A Dualis Y que tengan que Vaquear Todos Bueno, finalmente Vaquean todos Pero sí que unos cuantos Muy importante Lo que está haciendo Ahora Natalia Apunta a Gu Mira, ahora que entra El pijo de Fuenla Que viene enfadado Mata a Minotauro Y van a morir todos Van a morir todos La disco móvil Se activa ¿Qué ha pasado? Acaba haciendo Maduro Y la doble Para Badang Y a Lugar que mata Y ahora han regalado A Dualis El Lord Cuidado de error De familia Gospela Solo está Clint Eastwood Que va a morir También Wipeout Para el equipo Ahora mismo De Dualis Que son tres Y pueden estar En problemas No sé si pueden No acabar No, pero el Lord Va a estar regaladísimo Y van a tener Ahora mismo No, es el tercer partido Van 1-1 1-1 Y ahora mismo Lo tiene complicado Familia Gospela Les van a pusear Todas las torres Y les va a quedar Una intentona Les va a quedar Una intentona Esta torre Obviamente va a caer Van a ir a sangre Muerte Van a ir a full Van a intentar acabar Oh, ese Badán Que engancha con la ulti Van a por el Minotauro Están intentando acabar Están intentando acabar Con todo Van a intentar acabar Van a acabar Van a acabar Van a acabar No lo sé No lo sé Cómo se ha quedado el Nexo No Finalmente, Brody Cuidado que esto puede ser El fail del año Cuidado Porque a veces te calientas Ostras A veces te calientas Y es Y haces el Lord Y luego te acaban por medio Cuidado No, no, no Ahora ha entrado Buen parpadeo Ahora de De Gor Y ahora Familia Gospela Tiene la ventaja Que tiene que defender el Lord El Lord lo tiene que defender Obviamente Obviamente lo tienen que defender Ahora mismo Madre mía Cómo se ha quedado la base Uuuu Les ha podido salir caro A Dualis ese Bueno, caro a Dualis O caro a Familia Gospela O sea Sí, pero digo Que intentar acabar Y no acabar A veces Ya, ya A veces te hace perder Sí, es verdad A veces Te deja El tema complicado El siguiente Lord Va a ser Mega clave El siguiente Lord Ya no va a haber más tu tía Ya va a ser Sí, sí Va a ser Mega decisión Chino Chang Sí, total ¿Por qué no estoy escuchando Qué está pasando aquí? Mira cómo está limpiando ahora Los minions En base Contra las cuerdas Familia Gospela Después de haber ganado El segundo match El primero ha sido para Dualis ¿No? Y el segundo Familia Gospela ¿Verdad? Familia Gospela Sin duda Gane quien gane Esto ha sido un espectáculo Da igual quien gane No sé quién va a ganar O sea Unos partidones Pero partidones De los que nos gusta ¿Verdad? Sí, sí, sí Muy guay Muy guay Miren Están cogiendo ahí Posición de Lord Vale Que tenemos aquí Clean is good Uy Muere Badán O sea Uy, uy A manos de Joy Cuidado Que van a enganchar La van a enganchar Buena Uy Y ahora el Minotauro Pero va a morir Minotauro Se escapa Brody Brody mata a Minotauro Clean is good Que se ha quedado en tierra De nadie Y va a morir Uy, qué daño A la madre mía Clean ahora Derretido a Brody Y Alucard mata a Ivi Y se está Cuidado, cuidado Se va a escapar No, le da tiempo Uy Uy, que casi Clean is good Llega Cuidado Porque Clean is good Menos mal Ese guay De Alucard En medio de la pista Guay Se van a tener el Lord En medio Segundo El Lord Que ahora la familia Borpera Se lo está haciendo Alucard no se Se va a intentar llegar No, no va a intentar llegar Nada, nada Y ve a Joy Y escapa directamente Tira la ulti Activa la ulti Para recuperarse vida Vaya duelo La ulti también de Joy Pero nada Nada Mola todo Súper bonito de ver Es como Kagura Es como un héroe Mola mucho verlo Sí Que mola verlo Mola mucho verlo Toyark juega mañana Mañana Hacemos stream Mañana Jugamos Pero mañana Primero jugamos Dos partidos Y luego jugamos O sea Casteamos Dos partidos Y luego jugamos A ver Porque mañana Te casteamos Todo ya Mañana A ver Casteo Casteo que te veo Wey Cuidado El congelated Y doble congelated Nada Nada Mucho No era mal Porque ha llegado Bien Alucard Nada Natalia Ahora Vuelve a activar La disco Móvil Joy Alucard Que buena Entra La de chorrazo Cleanse Alucard Ulti De Brody Y están Ahora mismo 3 para 3 El Lord Que tiene que defender Ahora mismo Dualist Si cabe duda Para que esto Se ponga Más emocionante Ulti Minotauro Que no consigue Impactar Pero Clean Mira Clean Mira Clean Como va El daño que tiene Y cuidado Porque no se Si pueden acabar Pero Bueno Mira 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 Aquí tenemos Está muy poca vida Pero Clean Está tocando base Clean está tocando base Cuidado Porque Clean Está tocando base Y Gor Se tiene que marcar Otra épica Gor se tiene que marcar Otra épica A ver si le sale Ahora Tira el grupo Como se ha quedado Minotauro Se ha quedado Un pedo de minion Y esto que está saliendo Este poder demoníaco Esto que es Que ha pasado ahí No se que ha pasado Ese chorro Por favor De verdad Esta partida 30-35 Minuto 20-62-67 Lo van a retransmitir Lo van a retransmitir ¿Qué está pasando en el medio? ¿Dónde? Nada 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 Está pasando nada Estoy súper nerviosa ¿Qué está pasando? Pero estamos pasando en grande Eso es lo que está pasando Están sin torres ya Los de Dualis Que lo tenían a favor Y cómo se les ha complicado Cómo le ha dado la vuelta A familia Gospela Que han visto El nexo Que se les había quedado A un pelo De sobaco De Minotauro Bueno Eso a lo mejor Es bastante gordo Cinco Cuidado Cuidado Chorrazo Chorrazo Chorrizo 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 Salchichón Toma Brody Que acaba matando a Minotauro En problemas ahora Brody No Va a intentar acabar Y ahora sí Parece que va a ser GG Bueno Pero aparece Clint Aparece Clint No sé Van a acabar No lo sé Va a jimpear Y yo hay que vuelve Y va a pegar Nexo Natalia me gana Nexo Y fail total Fail total A Natalia Que ha intentado rascar ahí Y no le ha servido Para rascar nada Ha rascado Morir Pero eso Que pasa Se está haciendo ahora El Lord Va a entrar Joy Con la ulti Que va a pasar ahora Que va a pasar ahora Que va a pasar ahora Badán Pin, pan, pum Bocadillo de atún Entra Clint Se echa para atrás La venganza No veo nada ¿Quién se va a hacer el Lord? La ulti de Badán Todos a poca vida ¿Qué va a pasar Brody Se atrayó Y muere Resucitar Para Badán Se lo hace el pijo De buen labrado ¿Cómo se van? ¿Cómo se van todos los de Dualis? Ahora mismo Yo no fui una mierda Que no fuiste tu hermano Claro que sí Sale el Lord Va a quedar todos a base Y ahora todos a una Familia Gorpela Abrochó los cinturones Que vienen turbulencias Minuto 22 35, 36, 75 Ya importa una mierda el Lord Da igual Da igual Gushion campeando en medio Le tira No, 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 no Pero no va a entrar Cuidado ahora Cuidado que se viene Cuidado que se viene Alucard Defendiendo Atacando No lo quieren ver Clean Ilwood Clean Ilwood Pegando a Njokan Quieren matar al Lord Antes de que entre Minotauro Para adelante Para atrás Tira de amarre Limpiando las líneas Badán por arriba Natalia por abajo Gushion campeando Comiendo hierba Va a intentar entrar Por Brody No sé No, ha intentado Entrar por Gor El parpadeo De Minotauro Que falla Muy atentos Ahora mismo Alucard y Gor Y ahora ya Defender en base Ulti de Ulti de Y Ulti de Gor Alucard que entra Muere Alucard Entra la Joy Con la disco móvil Muere Para atrás Para adelante Como se ha quedado Brody Que lo va a matar Lo va a matar Se lo hace Joy Al final Han muerto todos No, queda Natalia ¿Dónde está Natalia? ¿Dónde está? Que la perdemos Natalia, Natalia Que se escapa No, entra Joy Entra Joy Entra Joy Y la va a matar Y la va a matar Solo queda Badán Cuidado que ahora Vamos para el otro lado Ahora vamos para el otro lado Con el carrito del helado Cuarenta y pico segundos Para salir Badán La que tienes encima Esto va a ser GG Para familia Golpela Badán Que lastima Badán Badán Todas las horas Son cuatro Pero tu ulti es gorda Tú puedes hermano Intenta limpiar Intenta limpiar Puede limpiar Puede limpiar Limpia Cuidado que limpia Badán Cuidado que limpia Badán Pero muere Va a entrar No, no, no GG Y esto va a ser GG Vaya partidaca Tirad los vaqueitos No, no No tienes vaqueos No GG Final de match Vencedores Familia Golpela Que fuerte Que fuerte Creo que es la partida Más reñida Que hemos visto Nunca Desde hace mucho tiempo Eh Que Vaya Vaya match Vaya cacho de match Que acabamos de vivir Este ultimo Os voy a dar like a todos Eh Si, si, si Por favor Like a todos Vaya partida MVP Merecidísimo Para yo Que decisivo Pero todos lo han hecho muy bien Todos han hecho su 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 Función Como se ha dividido Las team fights En un momento es clave Como han hecho ese Lord Dualis Y que mal lo ha aprovechado Al final Intentando entrar Que heavy Esta partida O sea Increíble No se puede guardar Ya la he guardado La has guardado Sí O sea Increíble La he guardado Esta si la he guardado Que heavy Esta partida Pues al final GG dice